Ter anunció que al territorio nacional ingresará un frente frío entre el viernes y el sábado, de acuerdo a declaraciones de Marcio Baca. Vamos a dar nuestros acostumbrados informes sobre las condiciones de esta semana. Tendremos en todo el territorio nacional condiciones bastante estables, influencia de alta presión predominando casi en todo el territorio nacional, lo que estará provocando posiblemente algunas lluvias aisladas para las regiones del Caribe Norte y del Caribe Sur y muy aisladas para la zona montañosa de los macizos centrales del país. Las regiones del Pacífico se mantendrán con muy pocas probabilidades de lluvia a lo largo de esta semana. Recientemente ha pasado un frente frío, lo que ha provocado un descenso de temperaturas el día de hoy, descenso que podrá mantenerse para el día de mañana martes. Teniendo temperaturas aproximadamente de 16 grados en la zona alta del norte del país y de 19 grados para el occidente, acá en la región del Pacífico. En Managua particularmente tuvimos una temperatura mínima esta mañana de 19.8 grados. Muy posiblemente el día de mañana martes tengamos aún un ligero descenso de estas temperaturas por lo menos en 0.5 a 1 grados allá en la zona norte del país. Posteriormente las temperaturas irán ascendiendo y para el día viernes y este fin de semana próximo vamos a tener nuevamente un frente frío pasando por el norte de Nicaragua. Por tanto va a ocasionar nuevamente un descenso de las temperaturas. Los vientos en total normalidad soplando del este a noreste con velocidades no mayores a 20 kilómetros por hora y con condiciones óptimas para la navegación aérea y marítima. Esto es lo que tendríamos que notificarles para esta semana. Para Noticias 12, Gloria Campos.